Cazadores de Invisimals, bienvenidos al Templo de Uber Jackal. Usa las figuras especiales para descubrir todas sus trampas y secretos. Y si lo enfocas con la app Invisimals Revolution, podrás luchar en él con todas tus figuras en realidad aumentada. Descubre también la base de la alianza llena de trampas y secretos. Templo de Uber Jackal y base de la alianza de IMC.